Hola muchachones, muchachonas, seguimos con los temas de ingeniería y hoy vamos a ver lo del lote económico. ¿Pero qué es el lote económico? Bueno, el lote económico es aquella cantidad de unidades que deben de solicitarse al proveedor en cada pedido, de manera que se logre minimizar el costo asociado a la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario. El objetivo básico que se persigue al determinar el lote económico es la reducción de costos a la vez que responde a las preguntas. ¿Cuándo pedir? ¿Cuánto pedir? Y bueno, como lo dice aquí la explicación, el objetivo tal cual es reducir costos. ¿Y cómo lo haces? Bueno, tú cuando levantas un pedido, tiene un costo levantar un pedido por determinada cantidad de productos a tu proveedor. Y el tener ese material en tu inventario también tiene un costo de mantenimiento. Entonces al hacer este cálculo con este modelo, reducimos esos costos. Y como nos dice, ahí responde la pregunta ¿Cuánto pedir? ¿Cuándo pedimos esto? Bueno, obviamente cuando se nos va a acabar el material. Y esto va de la mano a lo mejor con sus inventarios de seguridad, con los tiempos de entrega del proveedor y cositas de ese tipo. Pero lo vamos a ver en otro video. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de lote económico para entenderlo un poco mejor. Y ir desglosándolo. Y dice, Y bueno, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a Excel para desglosarlo un poco más fácil. Y bueno, ya estamos aquí en Excel. Vamos a determinar cuánto es esta cantidad a pedir. Y bueno, esta es la fórmula que vamos a utilizar. Tamaño de lote económico es igual a Q es igual a la raíz cuadrada de dos veces la demanda por el costo de preparación o de la orden entre el costo de mantener ese inventario. Este costo, este costo es unitario. Pero si se fijan, en la descripción del ejercicio no viene el costo unitario de la pieza de mantenimiento. Entonces, ¿cómo determinamos este costo de mantenimiento? Bueno, con esta fórmula. Que H es igual al interés o el costo unitario de la pieza. Entonces, vamos a sacar los datos como siempre. Entonces, ese es el costo de preparación. El costo dice que es de 50 pesos. La demanda es de 5.500 piezas al año. El costo unitario del producto es de 680 pesos por frasco. Y el interés es del 30%. Entonces, aquí lo hacemos tal cual la fórmula de H. H es igual al interés o el costo del producto unitario. Por la tasa de transferencia. Entonces, nos dice que el costo por mantener cada pieza es de 204 pesos. Y con este dato ya podemos hacer el cálculo. De nuestro modelo de lote económico. Entonces, la fórmula nos dice que es 2 veces D. D quedamos que es la demanda anual. La demanda anual asciende a 5.500. Por S. Que ese es el costo de preparación. Y S nos dice que el costo de la orden es de 50 pesos. Y aquí ya tenemos H. Que son los 204 pesos. Y ya no queda otra de más que sustituir los datos. Este es igual a este. Este. Aquí es el dos veces. Este es igual a este. Aquí ya tenemos lo que nos salió de esta multiplicación. Dos veces. Entre 204. Y ya tenemos. Entre 204 pesos. Y ahora hay que sacar la raíz. La raíz en el Excel es sacarla. Y se saca muy fácil. Aquí no hay una fórmula para sacarla. Pero. Se eleva. A la punto 5. Y así saca la raíz cuadrada. Este es el tamaño de piezas. Que se deben de pedir al. Que se deben de pedir para mantener. Pero recuerden. Siempre. 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 En lo que estemos hablando. En piezas. En personas. Cosas de ese tipo. Siempre lo tenemos que redondear al número que sigue. Es algo fundamental que no se les debe de olvidar. Para tener en cuenta esto. Y esto es lo que nos dice. Según el modelo que estamos. Utilizando. Nos dice. Que nosotros debemos de pedir. 52 unidades. Piezas. Frascos. Cajas. Lo que estén midiendo. Para nuestro lote de tamaño económico. Según los consumos que tenemos anualmente. Por eso es muy bueno. Es imprescindible que siempre tengas. Estadísticas históricas de consumo para esto. Porque por eso vamos a tener en cuenta. Cuanto es lo que vamos a pedir. Ya después de ahí podemos determinar. Que no se digamos. Que nosotros tenemos un inventario de seguridad de dos piezas. Y nuestro tiempo de entrega. Es de una semana del proveedor. Entonces cuando nosotros nos queden dos piezas. Podemos hacer nuestro pedido. Este. Al proveedor. Nuestro siguiente pedido. Porque les digo. Eso va de acuerdo a lo que ustedes manejen. De inventario de seguridad. Pero bueno. Así fácil es como calculan el tamaño del lote económico. No tiene gran dificultad. Ya lo vieron. Es bastante sencillo. Y bueno. Espero que les sirva. Voy a seguir subiendo videos. De este tipo. Y. No sé. No sé qué es lo que. Me toca ver ahora. Pero bueno. Espero que les sirva. Y nos estamos viendo. No sé qué es lo que les sirva.